Muy buenas noches, saludamos a todas las personas que se van conectando a esta transmisión por la página de Opinión Bolivia. ¿Qué ha pasado en el fin de semana en los últimos días? Quiero que usted vea las siguientes imágenes y videos, y es que un operativo policial realizado el pasado viernes en contra de la extracción ilegal de oro en el río Madre de Dios, en la comunidad Miraflores, entre los departamentos de Benipando, terminó con 57 aprendidos, la quema de barcazas y el secuestro de armas de fuego, municiones, mercurio, entre otros. La labor se realizó en coordinación con la Armada Boliviana, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, que vamos a llamar desde de ahora en adelante a HAM, el Ministerio de Gobierno, la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente, POFOMA, y la Fiscalía de la Paz. Las 57 personas aprendidas fueron sorprendidas en flagrancia realizando actividad minera ilegal, con la utilización de artefactos navales tipo dragas. Todos han sido trasladados a la FELCC en la Ciudad de la Paz ante las autoridades competentes. Ahora, ¿qué es lo que dijo el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo? Y es que indicó que después de seis días consecutivos de vigilancia y seguimiento, un equipo de 90 policías fue desplegado a la zona para combatir la actividad ilícita. Este operativo ha generado un fuerte impacto en Riberalta y ha llevado a la FENCOMIN, a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, a declarar un estado de emergencia a nivel nacional en solidaridad con la cooperativa minera aurifera Asobal Madre de Dios RL. Estos últimos, es decir, Asobal, alegan que sufrieron un trato inhumano durante la intervención y denuncian que las balsas destruidas tenían todos los documentos en regla, lo que sugiere que su actividad no era ilegal como sí lo manifestaron desde el gobierno central. En estos últimos días, las federaciones de mototaxis, trabajadores balseros y demás están realizando bloqueos de caminos en la carretera del Puente Ibón, que vincula Riberalta con el resto del departamento, exigiendo la liberación de estas 57 personas. Entre ellos también se encuentran algunos indígenas tacanas. Asimismo, las autoridades están realizando un recuento de daños debido a disturbios y destrozos que generaron pobladores del lugar en el aeropuerto de Riberalta tras que los 57 detenidos fueron conducidos hacia la ciudad de La Paz. Ese es el contexto que les estamos dando para que usted conozca, y ha debido conocer además por nuestras redes sociales y el periódico Opinión, lo que ha estado sucediendo este fin de semana respecto a la explotación de estas marcasas que explotan oro de forma ilegal en el río Madre de Dios, ubicado en Beni. Pero para hablar más al respecto, porque queremos profundizar más en el tema y no solo quedarnos con la noticia de los aprendidos, que obviamente también es importante. Tenemos que conocer la problemática real un poco más de fondo, que es la explotación de oro en el río Madre de Dios, las consecuencias, los daños, porque hay un gran contexto detrás de todo esto. Y para hablar más al respecto, nos encontramos con Óscar Campanini, director del CEDIP. Muy buenas noches, Óscar. Bienvenido a Opinión. Muy buenas noches, Nicole, y especialmente muy buenas noches a la audiencia. Buenas noches. A ver, hay diversos estudios para ir entrando un poco en materia. Hay diversos estudios que indican que hay una gran cantidad de dragas de este tipo en el río Madre de Dios y aproximadamente se sabe cuántas existen. ¿Cuántas de estas son realmente legales, ilegales? ¿Conoce el dato? Desafortunadamente no existe información pública transparente. La información que existía de forma pública desde organismos del Estado datan del 2014. Ya en ese entonces se daba cuenta de que existían alrededor de 400, 600 balsas a lo largo del río Madre de Dios y algunas de ellas sí operaban en, creo que alrededor de 300, en ex concesiones, ahora autorizaciones transitorias, ya existentes previas a la ley minera. Pero después el resto, todas ellas no operaban, no tenían todos los documentos. De todos modos, ya se sabe y desde ese entonces hasta el presente han ido incrementándose el número de balsas y la mayor parte de ellas, desafortunadamente, incluso las que tienen los documentos de estas autorizaciones transitorias no operan en el lugar y en la zona en la que ha sido otorgada esta autorización, sino operan a lo largo de todo el río Madre de Dios y denuncias recientes han dado cuenta de que éstas también operan en el río Horto. Por favor, necesitamos saber, la población necesita entender el impacto y el daño ambiental que produce la minería ilegal en el ecosistema, especialmente con este tema del mercurio que se usa, según tengo entendido, para separar el oro de los diferentes sedimentos con los que se encuentran. La minería aluvial, esta es la minería que se realiza en los ríos, lo que hace es extraer el sedimento, es decir, la arena que está en el fondo del río o en las playas, para poder seleccionar el oro, que está muy fino, usualmente viene muy fino en polvo, entonces para poder extraerlo se utiliza en diferentes medios, las balsas que son las que se han intervenido la semana pasada y las que están a lo largo de todo el río Madre de Dios y recientemente el río Horto, son una especie de botes que están en el río y con bombas muy potentes sacan este sedimento del fondo del lecho del río y van de esa forma extrayendo este polvo, este oro en polvo, para poder ya convertirlo y sacarlo y separar del resto de las materias se utiliza el mercurio, se mezcla con el mercurio, se forma una amalgama y después se quema esa amalgama para poder sacar el oro puro. Esto es lo que se hace, pero ahora, ¿cuáles son los impactos? En primera instancia, los impactos son impactos ambientales, se extraen tal cantidad de sedimentos que dañan los ecosistemas acuáticos, la vida que depende de éste, y en algunos casos cuando se acercan cerca de las orillas, van erosionando las playas y en estos ríos caudalosos van ocasionando desbarrancos, le llaman, es decir, porciones de las playas que se van perdiendo por la fuerza del río y ahí hay bosque, hay cultivos. Eso es la minería luvial que se realiza en el río Madre de Dios y río Horto, pero hay una minería aún más intensiva que se realiza en la parte aguas arriba del río Beni, es decir, en la zona de Guanay, Teoponte y Mapiri, donde ya no se utiliza solamente esta maquinaria, se utiliza maquinaria pesada para poder erosionar las playas de los ríos al punto de que existen cientos de maquinarias que son capaces de mover el curso del río de un día al otro y por supuesto ya es tal el avance en las playas del río que van sacando, extrayendo y derrumbando el bosque y toda la vida circundante que depende de éste, incluido las poblaciones. Poblaciones como Charupampa, propio Mapiri, Guanay han sufrido en los últimos años estas afectaciones. Esos son los daños ambientales inmediatos, pero está también el daño del mercurio. Como les decía, este mercurio es una sustancia tóxica que daña el sistema nervioso, el sistema renal, el sistema inmunitario y genera además daños permanentes, especialmente en los niños. Se usa de forma indiscriminada. Bolivia es el primer importador legal de mercurio de todo el mundo y por supuesto de la región. Entonces se utiliza de forma indiscriminada y se vierte tarde o temprano de una u otra forma a los ríos. Esto llega a los ríos, pasa a los pescados, que son el alimento de gran parte de la población. Y hay varios estudios, entre ellos un estudio que hemos realizado desde el anteaño pasado con CEDIP, conjuntamente a la Universidad de Cartagena en Colombia y la Conteo Cap, dan cuenta de que la mayor parte de la población en la cuenca del río Beni y la cuenca del río Madre de Dios tienen un nivel de mercurio por encima de lo establecido a nivel internacional. El nivel máximo establecido es de una parte por millón. Los promedios rondan entre cuatro hasta siete partes por millón. Y esos son promedios porque hay muchos casos que llegan hasta 27 o más partes por millón en algunas personas. Y lo más dramático de todo es que en ciertas zonas, incluso en zonas donde no hay una minería cercana, como es alrededor de Rurrenavaque, pueblos indígenas, especialmente niños, tienen niveles altísimos de mercurio. Esto ya repercutiendo sobre su salud, sobre su desarrollo y sobre su vida. Para que podamos conocer más, ¿cuál es el daño específico, los daños irreversibles que causa el mercurio en las personas, en especial los niños? ¿Algún tipo de enfermedad? ¿Tal vez nacen con alguna otra, no sé, deformación, algo así? Como les decía, algunos de los daños son en el sistema renal, el sistema inmunitario y el sistema nervioso. Entonces, el mercurio tiene una particularidad que es que se va acumulando en el cuerpo. El cuerpo no fácilmente lo elimina como otras sustancias tóxicas. Entonces, mientras más uno se expone al mercurio, ya sea porque es un minero, porque es parte de una familia de mineros o porque consume pescado, entonces va a ir acumulando el mercurio. Los daños, tanto en el sistema renal como en el sistema inmunitario, se pueden ir de alguna manera evitando, dejando de exponerse al mercurio, pero el problema es con el sistema nervioso y especialmente con los niños, porque los niños cuando están en la barriga de la mamá, es decir, aún no han nacido, están en gestación, o cuando son lactantes, es decir, cuando están tomando la leche de la mamá, pueden transmitirse y verse contaminados por el mercurio que la mamá tenga, y estos niños, ya sea en gestación o lactantes, aún están desarrollando su sistema nervioso. Entonces, una alta exposición al mercurio puede dañar de forma permanente ese desarrollo neurológico. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce, en el mejor de los casos, en dificultades de aprendizaje, es decir, niños que no van a poder aprender fácilmente lo que el resto de los niños puede aprender, ya sea a caminar, a hablar, a desenvolverse y obviamente ya todo lo que tienen que aprender en el colegio y en la vida, o hasta daños más severos, que ya son daños permanentes que pueden convertirse en retraso mental y a veces muy severo que genera hasta atrofia, es decir, que no puedan ni siquiera desarrollar los músculos de forma adecuada. Existe también algunos casos en los que esto puede generar deformaciones como la polidactia, es decir, niños que tienen más de un dedo, nacen con más de un dedo. Entonces, es por eso que esta sustancia tóxica a nivel mundial se busca que se restrinja. Bolivia es parte de un convenio mundial que se llama el convenio de Minamata para poder eliminar progresivamente el mercurio. Es signatario desde el 2013 y ha ratificado desde el 2015 este convenio. Desafortunadamente, como les decía, el momento en el que ratificó, se convirtió desde el 2015 Bolivia en el principal importador mundial de mercurio. Perfecto. Para hablar respecto, bueno, pasándonos hacia los operadores, ¿quiénes son los que hacen la explotación de este mineral? Se supone que estas balsas son de cooperativistas, pero muchos trabajan también con capitales privados, incluso extranjeros, bajo esta figura leal justamente de cooperativistas, que además los exenta de obligaciones fiscales, sociales y ambientales, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en sus informes en el CEDIP. ¿Qué existe? ¿Existe un vacío legal? ¿Falta de control? ¿Qué está sucediendo con las normas bolivianas para que se permitan todas estas actividades sin ningún tipo de control? Lo que ocurre es un grado de complicidad importante y no reciente, sino desde hace muchos, muchos años atrás, entre el gobierno, los diferentes partidos que han estado en el gobierno en los últimos probablemente más de 10 años, casi 15 años, y este sector cooperativista que ha ido con el tiempo adquiriendo más fuerza y más poder económico, social y político. En el caso de las balsas, que es un caso bastante particular, las balsas son estas embarcaciones que tienen dueños privados, son inversiones que pueden rondar alrededor de los 40 mil dólares e instalar una balsa, y son personas particulares que formaron en algún momento una asociación para poder organizarse, intentar cumplir ciertas normas legales, pero después, posteriormente, se convirtieron en cooperativa. Entonces, esta, la que era una asociación de balseros, es decir, de dueños de balsas, ahora es actualmente una cooperativa. Como en el caso de Bolivia, lo que ocurre es una falta de control y una complicidad. ¿Por qué razón? Porque la normativa es muy flexible para el sector cooperativista. Obviamente, existen cooperativas mineras que tienen muy bajos recursos, que son una forma de sobrevivencia, pero esto ha ido cambiando con el tiempo, y a nombre de ese fin social que podía tener la cooperativa minera, se le dio muchas flexibilidades en el plano regalitario, en el plano impositivo, en el plano ambiental, en el plano laboral. Y es esa flexibilidad que hace que haya muchas normas que no se aplican en su totalidad para el sector cooperativista. Y esto ha sido aprovechado por estos empresarios privados, personas individuales, e incluso empresas y capitales extranjeros, para poder tener mejores condiciones. Para poner un ejemplo, una cooperativa ya está en funcionamiento sin haber concluido todos sus trámites, sin haber concluido su licencia ambiental, sin haber concluido su trámite ahora de contrato administrativo minero, y sin cumplir, como les digo, varias normativas. En el caso de la cooperativa Asoval, que es la que de alguna manera controla y tiene a todos sus asociados en el Madre de Dios, son personas privadas que tienen estos capitales. Desafortunadamente, los que trabajan no son estos dueños de las balsas. Son personas, la mayor parte de ellas, de las comunidades cercanas, algunas comunidades indígenas, que obviamente ante la falta de ingresos por la difícil condición que existe en varios de esos lugares, recurre a trabajar en estas balsas. Entonces, obviamente la mayor parte de los que están en las balsas no son los dueños de las balsas, no son los socios de las cooperativas, sino son simplemente trabajadores que tienen un trabajo bastante intenso, pero son los dueños de las balsas, son los socios de la cooperativa, y como les digo, son los que desafortunadamente no siempre cumplen todas las normas legales. Al respecto, acabas de mencionar un tema muy importante que estábamos a punto justamente de tocar. Recientemente, la Asociación de Indígenas Tacanas se ha pronunciado respecto a estos aprendidos y ha pedido al ministro de Gobierno que libere al menos algunas seis indígenas tacanas que fueron llevados igualmente a La Paz en producto de este megaoperativo que sucedió en el río Madre de Dios, indicando que estas indígenas tacanas no conocían, no sabían que estaban trabajando en una barcaza, si podríamos decirlo, y que no cumplía con todas las leyes y normas que era totalmente ilegal. Esto abre el tema o abre el debate hacia lo que se podría llamar una explotación laboral, porque al no existir tal vez controles por parte de autoridades nacionales alrededor de esta industria, porque ya es una industria, también se ha construido alguna suerte de explotación laboral y me imagino que también de otros tipos de problemas sociales alrededor de todo lo que es la minería aurífera. ¿Es así? ¿Qué datos tienen ustedes como Cedib? Efectivamente, en estas balsas, como les decía, no solamente en este operativo donde efectivamente habían miembros de la TCO Team 2, con la cual nosotros sí hemos tenido contacto, sino a lo largo de todo el Madre de Dios, donde también existen otras balsas donde trabajan gente de los pueblos indígenas, existe, y no solamente pueblos indígenas, sino otros pobladores, un nivel de explotación importante, y eso es algo que se ha denunciado desde hace bastante tiempo atrás. Nosotros tenemos una investigación del 2015 realizada justamente en esta zona y damos cuenta del nivel de explotación. La balsa trabaja 20 horas al día, 20 de las 24 horas, eso se trabaja en dos turnos usualmente, entonces son personas que trabajan al menos 10 horas al día, y viven prácticamente en la balsa durante alrededor de tres semanas del mes, comen la balsa, duermen en la balsa, hacen toda su vida durante ese periodo en condiciones insuficientes para cualquier persona. En algunos casos incluso van con sus familias, con sus mujeres, porque tienen que comer a las balsas, y son a veces mujeres o esposas de las personas que trabajan. Entonces, todos ellos están ahí en condiciones difíciles, hasta se podría decir de hacinamiento, con periodos de trabajo muy intensos, que por supuesto superan las ocho horas de manera legal, y lo peor de todo es que se exponen a niveles de contaminación alta, no solamente, bueno, entre contaminación biológica, porque obviamente el agua de donde consiguen, cómo hacen sus necesidades, dónde duermen, no son las formas adecuadas, ni los espacios adecuados, pero además a otras sustancias tóxicas, dentro de estas balsas se guardan combustibles, se guarda el propio mercurio, desafortunadamente hay mujeres que hemos identificado en el estudio que tienen niveles altísimos de mercurio en el cuerpo, que lo más probable es que su exposición haya sido resultado del trabajo que realizaban en las balsas, cocinando y exponiéndose al mercurio que por mal almacenamiento o mal uso puede generar altas exposiciones a las mujeres y en algunos casos a los niños. Entonces, efectivamente hay estas condiciones no adecuadas de trabajo en el caso de las balsas, pero creo que es importante no solamente hablar de la minería en las balsas, en el Madre de Dios y el Horto, sino de esta otra minería mucho más intensa que se realiza también en el norte de La Paz. Perfecto, muchas gracias Oscar, ahí teníamos Oscar Campanini, director del CEDIP, gracias por darte el tiempo de dar el pantallazo, un pantallazo de qué es lo que está sucediendo en los diferentes ríos del oriente boliviano respecto a la explotación ilegal de oro, a las diferentes condiciones de trabajo que no son condiciones de trabajo realmente y sobre todo al daño ambiental que se está produciendo a corto, mediano y a largo plazo a todas estas comunidades que viven alrededor, incluso de forma tan cercana como nos mencionaba Oscar, que ya se están viendo afectados por lo que es la contaminación del mercurio. Te agradezco mucho Oscar, buenas noches. Buenas noches, Nico. Ahí teníamos a Oscar Campanini, director del CEDIP, que nos estaba dando información respecto a la situación que vive Bolivia en cuanto a la explotación ilegal de oro en el oriente boliviano. Pero ahora tenemos consejos. Cobozo Cemento lanza su nuevo producto, Cemento Popular, el cual tiene un excelente desempeño para realizar todo tipo de revoques, aceras, fachadas, contrapisos, pegaladrillos, su alta adherencia lo vuelve excelente para maximizar el trabajo. Menor desperdicio, fisuramiento mínimo, mejora los tiempos y permite bajar el costo de producción. Bajo la calidad de Cobozo Cemento, una empresa 100% boliviana, orgullosamente de los cochabambinos, más de 50 años haciendo historia. Encuéntrelo en la ferretería de su preferencia. Si usted busca adquirir un nuevo vehículo, tengo consejos gracias a Toyosa. Toyosa presenta su plan exclusivo Renuévate. Estrena tu Toyota cada dos años y paga solo una parte del vehículo. Después de 24 o 36 meses, decide si los renuevas o no. Paga cuotas mensuales con tranquilidad y tiempo suficiente ya que la recompra está garantizada. Ingresa a www.toyota.com.bo o llama al 817-5200 para más detalles del plan Renuévate de Toyosa y BNB. Con Toyota no se pierde, invierte seguro. Toyota, todo lo que te mueve. Tenemos información importante gracias a Conteco. Ahora podrás asistir a Exma Bolivia desde la comodidad de tu oficina, tu hogar o donde te encuentres gracias a Go On TV de Conteco. Sé parte de la plataforma de marketing más grande e influyente del mundo en el evento más esperado del año denominado Mente Sin Miedo. El gran encuentro se llevará a cabo los días 20 y 21 de julio en Santa Cruz de la Sierra y tú lo tendrás por streaming en la app Go On TV desde donde te encuentres. Suscríbete ya y aprende de las mentes más brillantes que han marcado la diferencia en el mundo. Compra en la página www.goontv.com.bo También tenemos información en el ámbito académico gracias a UNITEP. Nuestra apuesta es de por vida. En la familia UNITEP apostamos por la educación de nuestras nuevas generaciones y dentro de poco consolidaremos más y modernas infraestructuras universitarias para los futuros profesionales de Bolivia y el mundo. Aún tienes tiempo de formar parte de esta gran familia UNITEP. Las admisiones para la gestión 2-2023 están abiertas. Obtiene más información contactándote al WhatsApp 722-2828-283 o a través de nuestra página www.uniteb.edu.bo Informes e inscripciones Cochabamba Campus Colonial Avenida Heroinas entre España y 25 de Mayo. Presten mucha atención pues tenemos noticias importantes en 90 segundos gracias a la Alcaldía. Con el objetivo de otorgarle el valor histórico que le corresponde a la coronilla el alcalde Manfred Reyes Villa instruyó reverdecer este espacio y mejorar las áreas que así lo requieran. Luego de una inspección realizada con secretarios directores y gerentes del GAMSE de cara a celebrar las efemérides departamentales. No es cualquier lugar no es un cerro común y corriente es un lugar histórico donde han peleado las heroínas de la coronilla aquí está toda la historia y es urgente el intervenir y restaurar estos monumentos históricos un lugar turístico un lugar de visita pero necesita limpieza necesita ornamentación necesita riego necesita un mantenimiento permanente y sobre todo va a tener la seguridad que necesita. El gobierno autónomo municipal de Cochabamba intensifica los trabajos de mantenimiento y refacción en 70 unidades educativas de la red cercado 1 y 2 a fin de que los estudiantes puedan retornar a clases en óptimas condiciones. Aprovechando esta semana más de vacaciones en ambos programas que tenemos que es el mantenimiento rutinario y el otro proyecto grande que es de refacción y ampliación de unidades educativas. En el primer caso estamos aproximadamente con unos 60 colegios y atendidos y en el segundo caso la ablanza total de la obra está arriba de los 55 a 60%. Ante la escasez de agua en diferentes partes del mundo así como también en la región el alcalde Manfred Reyes Villa manifestó la importancia de la segunda fase del proyecto múltiple MISICUNI Punto CUNI y Vizcacha pensando en el presente y futuro de los cochabambinos. Estamos preocupados por el tema también del agua la escasez de agua siempre ha habido escasez de agua en Cochabamba gracias a MISICUNI estamos poniendo notar agua si no hubiera habido MISICUNI imagínense solamente con Escalerán y con Guaraguara en este momento estuviéramos muertos de sed necesitamos urgentemente y quiero que los cochabaminos se pongan a pensar necesitamos la segunda fase del proyecto múltiple MISICUNI Saludamos a todas las personas que nos escuchan por medio de Radio San Rafael FM92.5 y AM1310 más adelante vamos a estar ampliando estas y más informaciones no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Opinión Bolivia y también visitar nuestro portal informativo www.opinion.com.bo esto fue Buena Noche Toyosa y BNB presentan el plan Renuévate el plan que estabas esperando con el plan Renuévate estrena tu Toyota ¿y cómo lo haces? cada dos años cada dos años paga solo una parte del vehículo y después de 24 o 36 meses decide qué hacer con tu Toyota mientras tanto pagas cuotas mensuales cómodas con la tranquilidad de tener tiempo suficiente para decidir si al final de este plazo te quedas con tu Toyota o lo renuevas por otro nuevo ya que la recompra está garantizada toma el control y disfruta la mejor vida útil del Toyota que te gusta ingresa a www.toyota.com.bo o llama al 817-5200 para conocer más detalles de este exclusivo plan Renuévate de Toyosa y BNB con Toyota no se pierde invierte seguro Toyota todo lo que te mueve nuestra apuesta es de por vida pensada en las futuras generaciones Campus La Amistad en Cobija Pando 50.000 metros cuadrados la convierte en la única ciudadela universitaria del norte boliviano el campus Dr. Félix Zambrana en Cochabamba 12 pisos de infraestructura moderna con laboratorios dedicados a la investigación multidisciplinaria con grandes inversiones en infraestructura y academia los perfilamos a tomar el liderazgo nacional Admisiones Abiertas Gestión 2-2023 UNITEP Universidad Privada no se trata de quien trabaja más duro para llegar más lejos se trata de quien se atreve primero y domina sus miedos tú decides oportunidad o amenaza no dejes que el miedo te paralice ven a Exma y conviértete en una mente sin miedo este 20 y 21 de julio en Vexpo Cruz junto a 14 speakers internacionales considerados las mentes más feroces de los negocios con más de 2.000 líderes corporativos con quien hacer negocios asegura tu lugar en Exma Bolivia mente sin miedo informes en la página goontv.com.bo